Luego de que la senadora Lili Telles invitara a cenar a su casa a la virtual candidata de la oposición Xochitl Galvez, surgieron distintas críticas en redes sociales por su asistencia. Hoy nos juntamos en mi casa para invitar a Xochitl Galvez a darle sopa de tortilla y vamos a planear cosas muy importantes para México en esta cena. Políticos del oficialismo y de la propia alianza de Telles cuestionaron la reunión que realizó en su casa, donde estuvo como invitada Xochitl Galvez en medio de la polémica denuncia de Morena por una supuesta irregularidad en la construcción de la casa de la candidata. Ante las críticas que recibió por invitar a comer a Galvez, la senadora respondió que hay pruebas ignorantes que creen que pueden anular a los que defienden la vida, la familia, la libertad y la concepción del Estado de la derecha. A sí mismo escribió que hay quienes le piden que apoye a Xochitl para que las masas silenciosas tengan representación y voto. En el video que había compartido la legisladora en su cuenta de X y donde indicó «Mi casa es tu casa, Xochitl», puede verse a Josefina Vázquez Mota, Kenia López Rabatán, entre otras senadoras del PAN, reunidas en la mesa. De acuerdo con lo que se escucha en el clip, Galvez fue invitada a comer sopa de tortilla para recuperar energías, luego de varios días de trabajo. Lili Tellez finalizó la publicación diciendo que se planearían cosas muy importantes para México en esa cena.